¡Adiós! 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 Con el precio justo, mucha gente pobre, ya tiene ahora una vida mejor porque más dinero llega a sus hogares y éste se convierte en alimentación En veras son su cultura de muerte y otros componentes que dan calidad Eso significa una vida digna, cumplir la consigna de solidaridad Esto significa una vida digna y cumplir la consigna de solidaridad Don Luz e Isabel, ahora compartamos todos el pastel Para que productores y consumidores estén algún día al mismo nivel Yo vengo del pueblo aquel, ya lo del día fuiste a conocer Cuando voluntarios de comercio justo, todos los productos lograron vender Hoy en toda Europa hay tiendas de mundo y un amor profundo de cooperación Muchos voluntarios venden los productos de Argentina, el mundo, Cuba y Ecuador En Nicaragua, Perú y Bolivia la cosa se alivia para el productor Y por eso ahora juntos celebremos el cuarenta cumpleaños de Opan con Amor Y por eso ahora juntos celebremos el cuarenta cumpleaños de Opan con Amor Don Luz e Isabel, ahora compartamos todos el pastel Para que productores y consumidores estén algún día al mismo nivel Yo vengo del pueblo aquel, yo vengo del pueblo aquel, ya lo del día fuiste a conocer Cuando voluntarios de comercio justo, todos los productos pudieron vender Don Luz e Isabel, ahora compartamos todos el mismo pastel Para que productores y consumidores estén algún día al mismo nivel Yo vengo del pueblo aquel, yo vengo del pueblo aquel, ya lo del día fuiste a conocer Cuando voluntarios de comercio justo, todos los productos pudieron vender Cuando voluntarios de comercio justo, todos los productos pudieron vender Cuando voluntarios de comercio justo, todos los productos pudieron vender Para que productores de Opan con Amor Que te puedo ver Contra Imagin Independ ở emp Ya 41 D